¿Sabías que, en Pulp Fiction, el director y escritor, Quentin Tarantino, reveló que Vincent Vega, interpretado por John Travolta, sería hermano de Mr. Blonde, mejor dicho, Víctor Vega, de Perros de la Calle. Y hasta había pensado una precuela de Perros de la Calle y Pulp Fiction que se llamara Doble Vega. Al escribirla, terminó siendo descartada, porque los actores envejecieron demasiado para actuar de sus versiones más jóvenes. Seguime para más contenido.